Hola, bienvenido a este nuevo tutorial. En esta oportunidad te voy a enseñar cómo puedes agregar el audio a tu sitio web creado en Google Drive utilizando la misma herramienta de Google como lo es Google Drive. En esta oportunidad vamos a crear un botón que se pueda personalizar con código HTML y CSS para que puedas cambiarle el color y agregar algunos efectos y el tiro a tu código. Nosotros ya ya tengo un video donde explico hacerlo con Google Drive y el icono de reproductor que viene por defecto. También enseño a hacerlo con la página de Google Express. También te voy a dejar la descripción del video. En esta oportunidad el código lo adapté para hacerlo todas las modificaciones solamente utilizando Google Drive. Mi nombre es Naila Pinto y te voy a invitar a que le des like a este video si te funciona. Si tienes alguna duda o no te funciona el código, me lo haces saber en los comentarios. En el caso que quieras aprender algo más, también me lo puedes hacer saber en los comentarios. Para hacer eso, lo primero que voy a hacer es descargar el video. Yo lo hago de la siguiente manera. Busco en esta página, la voy a dejar el nombre en la pantalla y busco el audio que tiene, el video que tiene el audio que quiero utilizar para la página. Una vez que los consigo, yo lo que voy a hacer acá mismo, voy a escribir las instrucciones en pantalla. Voy a escribir dos letras, también las voy a dejar escritas porque ya me han bajado videos cuando doy estas instrucciones. Voy a escribir lo siguiente y una vez que me va a aparecer la siguiente ventana, vamos a esperar un segundo, me va a aparecer esta ventana. Entonces yo voy a seleccionar en esta pestaña donde dice audio y voy a seleccionar en este icono para que se descargue en formato MP3 y selecciono. Voy a seleccionar en esta oportunidad, aquí ya se me descargó el audio. Ahora lo que voy a hacer con el audio descargado, yo voy a cerrar esta ventana, voy a irme nuevamente a las aplicaciones de Gully en estos puntitos y voy a seleccionar la opción que dice Drive. Voy a hacer clic donde dice nuevo, voy a seleccionar subir archivo y voy a seleccionar ese archivo que acabo de descargar, yo lo selecciono y hago clic en abrir. Una vez que tenemos el archivo cargado en la carpeta de Drive, yo acá lo tengo disponible, voy a seleccionarlo y lo voy a abrir. Lo voy a pausar para que no se escuche y lo siguiente que voy a hacer, voy a irme acá donde están estos tres puntitos y lo que voy a hacer es compartir. Voy a marcar este acceso que sea cualquier persona con el enlace. Esto es importante hacerlo para cuando compartas la página, todas las personas puedan escuchar el audio. Si no lo haces, no se va a escuchar el audio, así que este paso es muy importante de que esté compartido. Antes de copiar el enlace, te vas a ir a la página de Gully Sight y vas a ir al primer comentario de este video que tengo fijado y está un código HTML. Ese código lo vas a copiar completo. Vas a hacer clic en tu página de Gully Sight donde quieres insertar el botón del audio, vas a seleccionar la pestaña Insertar y vas a hacer clic en Insertar. Vamos a seleccionar en esta opción que dice Insertar Código y lo vamos a pegar. Yo voy a hacer clic acá en Siguiente, voy a hacer clic en Insertar. Aquí te aparece la vista previa. Lo voy a insertar un momento. Vamos a hacer, voy a agregar un momento un cuadro de texto para editar el siguiente código. Voy a ir a la página otra vez de Gully Drive y voy a seleccionar en este ícono para copiar el enlace. Luego vamos a ir a la página de Gully Sight y en este cuadro de texto voy a pegar el texto. Y fíjate, voy a seleccionar después, ahí está un código y dice drive.google.com, es la fila, después aparece otro es la de y otro es la. Después de la de y ese es la, está un poco de números y letras, eso es lo que vamos a copiar. Después viene un siguiente es la, o sea, lo que está dentro de ese es la y el otro es la, lo vamos a copiar. Te lo voy a marcar igual en el video. Hago clic en Copiar y ahora esto ya lo podemos eliminar. Vamos a ir, doble clic para editar el código del audio. Vamos a desplazarnos hacia arriba y en la etiqueta que dice audio, también te lo voy a marcar en el video, donde dice src y está el enlace. Luego del id igual, este que tengo acá, voy a seleccionarlo. Todo esto que estoy marcando y voy a pegar ese código que acabo de copiar. Solamente voy a pegar esa parte en ese lado del código. Voy a hacer clic en Siguiente y voy a hacer clic en Guardar. Voy a hacer clic acá en la vista previa y aquí voy a marcar. Fíjate que este botón tiene como un pequeño efecto que cuando pasó el puntero del mouse, cambia el color y el tamaño. Aquí se escucha el audio, no lo voy a reproducir porque no quiero que me lo corten en el video y ya tenemos listo. Vamos a hacer algo. Acá vamos a hacer doble clic. Lo otro que puedes hacer es este código, si sabes manejar un poco HTML, igual no es mucho lo que vas a hacer. Acá tenemos las opciones del color. Tenemos audio y con es para el color del icono. Aquí tenemos que el color es 7373. Aquí vamos a hacer que es como el gris que estaba mostrando. Yo te voy a probar. Vamos a colocar este F, ¿no? Creo que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Creo que es el 0, que son 6 ceros. Te voy a dejar un video donde puedes ver los códigos de esa decimal y cómo los puedes obtener de una imagen. Voy a hacer clic en Siguiente. Y fíjate que aquí me cambió el color a negro. Justamente en la etiqueta audio icono que está en la parte superior. Podemos cambiar el color de este icono en el caso de que sea necesario. Vamos a hacer clic en Siguiente. Voy a seleccionar el icono de Guardar. Como este botón tiene un efecto, vamos a probar cómo cambia cuando hacemos el over con el puntero del mouse. Cambio. Y fíjate que aquí vuelve a cambiar el tamaño y cambia el color. Esto es en el caso que quieras hacerle el cambio al color. Yo lo dejo gris porque queda bien con los demás tonos en el caso que estés haciendo otra modificación. Bueno, yo espero que este video te sirva y que hayas solucionado tu problema. Me han comentado muchísimo sobre cómo puedes hacer este efecto con Coogee Drive. Espero que este video te sea de mucha utilidad. Y si le sirve a alguien, por favor, lo puedes compartir. Nos vemos en un próximo tutorial. Chau, chau.